Un día de la vida de I-Más Acompañado A los 10 en Los Ángeles Califas, cafetería con amigos y amigas En la escuela con mi traje de adidas, chafa con solo dos líneas Ni 500 estudiantes, negros y mexicanos, un día vi dos chamacos freestyle y batallando Por la descancha pensé que estaban peleando, pero fue lo que yo estaba esperando Hip hop enamorado del freestyle, Dios mío, casi el sobrenatural puede ser peligro En la que me llevo por todo el Estados Unidos, cada ciudad para matar a cada micro Carla rompí el récord mundial, campeón del freestyle, gira con mis ídolos y los conozco personal Y con mis ojos en el cielo le pregunto Dios por qué yo, mi vida seriamente es como un sueño Hip hop enamorado del freestyle 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 El presidente de mi fan club me quiere matar Ok, ni modo, yo voy con todo, los dejo en el lodo Me vuelvo loco sobre el Rick, somos la luna y el hombre lobo Me llaman, les rompe todo, te llaman, saca mocos No trabajo con jotos que fuman cristal en focos Camino del dragón, pito del diabito Tus tiradas me valen madre, ya ni lo he visto En las batallas no eres Bruce Lee, ni Chuck, no eres Miko En la pelea entre maestros, eres el gatito Ruido chingado, madre palpario Dejo tu esqueleto en la tierra con los dinosaurios En el parque jurásico, en la era del hielo Con mi caldo de terocáctilo Más rápido, somos los mejores En la casa con mi banda de velos y raptores Tomando los tores, bandera de dos colores Dios para, oro y negro, ya vamos con el coros Ya hay 10 millones de maquinitas de tambores Todos salen en la noche Pa' escuchar el underground Cada casa, cada calle Con las manos en el aire Todos frescos, están en el baile Vas con chat en el underground Tu mora se mira como la mía Califas y la mía cada día Radio Il, 69.0 FM El mejor hip hop para tus oídos en español Yonerone Yonerone tiene lo mejor en ropa urbana Playeras y máscaras Y máscaras autografiadas Yonerone A los primeros 50 Se les regalará un mazapán Recuerda, Yonerone está en Isabela Católica 93B Ciudad de México Yonerone Ah, no soy delgado, soy el delegado Desesperados por la música que hago Desesperado hago pisos como vagos Flow calentado como agua sin hidalgo Estoy calmado, fumando, legalizado Trago y nubes en mi zona Gritando Fuck Donald Trump Siguen cruzando Bienvenidos a mi casa California Muchos vienen por mi puesto Y las chicas por la barba y lo grueso Ellos como un incesto Como cojo mis hermanos con el texto Bueno no te hagas eso Yo contesto, I canciso, se testo Me temen cada vez que empiezo Dinero en la mano, sienten el peso Puma a Torianzo, es letal lo que escribí Y es por eso que me odian y que me tratan así Muchos se creen, me acuerdo, creen que van a matar a mí No me venguen a vender la pomada aquí Cuando fumo tamarindo valiendo el mejor micro Tengo perico, es poquito, no pa' todo el equipo Pues es la vida que yo vivo, homie, todo peligro Ma' negro, lego, ma' llego, no quieres nada conmigo Cerca no tienes nada de estilo Un taburete pa' mis pies, esos son enemigos Me voy derecho pa' México, ven a Black River Rico Y yo me vendo solito, soy un bolillo calientito Mexican centizo Con la punta de mi pito para estranda o en el piso Provecho, compromiso Baby, esta pi pega bien chido Te vendo empanadas en inglés, en español y en francés Y en aguante, en filipino Hebra, gana, raya, pura magia Mi jovia, santería, boricua, con calavera de vidrio Pues Rocky, lida, ya mata, cabrón, no sé qué es ridículo No tienes cerebro, ni corazón, ni testículos Ay, yo del rey del norte con mi banda de tigres Y te meto al filero en tu culito y chígado Fígaro, fígaro, soy tu tío, tu ídolo Míralo, míralo, jote, quito tu título Soy el magnífico, lírico, apocalíptico, mítico, místico De la tribu de los índicos Soy el magnífico, míralo, 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 míralo